Hoy es el día de tus quince años Aunque parezca un día normal Hoy es cuando todo lo que tú has soñado Por tantos años se convierte en realidad Esta es tan linda luz, es tan hermosa Los ojos de pena al desfilar Y mis palabras se quedan muy cortas Para decirte lo que siento en realidad Y por eso estoy aquí Justamente frente a ti Mirándote a los ojos Quiero verte soñar Hoy te entrego el corazón Listo para darte amor Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como haré en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y saliento Lo mismo que dar una mala sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No se roma el picacho Si tú me da vuelta, tú me descontra